¡No, no, 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 leones! ¡Vamos, leones! Rujieron con la orejón en la mano. El público los alentaba y hasta su pequeño fanático Giuseppe no dejaba de celebrar. El triunfo de la novena temporada es de los invatibles leones, que sumaron la quinta estrella a su camiseta, la mejor guerrera Kina Malpartida. Fue pieza fundamental para ganar el circuito que definió su destino. ¡Kina en una reacción impresionante! ¡Kina Malpartida! ¡Vamos, Beli! ¡Vamos, Beli! ¡Cómo se vive! ¡Kina Malpartida va a destapar el cubo! ¡Kina destapa! ¡Se coloca los anteojos y va a empezar a golpear! ¡Va Kina Malpartida! ¡Se puso los lentes al revés! ¡Ahora sí, rompe Kina! ¡Busca el punto! ¡Kina! 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 ¡Busca! ¡Me siento demasiado trabajada corporalmente con el circuito de ayer y hoy día! ¡Y nada! Lo único que quiero es... ¡Fue un trabajo de equipo realmente! ¡No! Y estoy bien golpeada, me he golpeado con la rodilla cuando estaba rodando y... ¡Nada! Una final más difícil, polémica, que es algo que a mí no me gusta mucho. Me gustaría que las cosas sean un poco más claras para los dos equipos, ¿no? Pero bueno, habían puesto árbitros, los árbitros al final deciden. Es igual que en un partido de fútbol, si el árbitro cobra penal y cobra penal no se puede ir para atrás. Pero estoy feliz porque ha sido una temporada linda para mí. Volví, quería tener esa quinta estrella, ya la tenemos. Pero yo siempre lo digo, mientras que yo tenga a Kina y a Patricio en mi equipo, me voy a sentir siempre muy seguro, ¿no? Ya son cinco estrellas, si no me equivoco, esta es mi segunda final. Estoy feliz porque de verdad que se han esforzado muchísimo todo el equipo. Hemos estado juntos, unidos como siempre en todas las finales y estoy más feliz que nunca, de verdad. Un impresionante despliegue técnico hizo más atractiva esta edición de lujo. Un dron registrado a los exteriores de América Televisión, donde estaban ubicados los exigentes circuitos. El público era testigo en primera fila de una impecable producción para premiar su sintonía. Camarógrafos, técnicos y asistentes trabajaron sin descanso en una gran transmisión sin precedentes. El público en sus hogares y a los alrededores de Santa Beatriz fueron testigos en primera fila de una impecable producción para premiar su sintonía. La controversia no estuvo ajena esta noche. Los cobras se quejaron que no compitieron en igualdad de condiciones. Un irascible de Rafael Cardoso denunció favoritismo y se retiró echando chispas. Te digo, ha sido una final linda, difícil y quiero felicitar a las cobras, a Rafael, que hemos peleado tanto en estos días, es un capitanazo. Existe gran expectativa por conocer quienes integrarán la próxima temporada del exitoso reality. Michelle Soifert es una de las figuras que retornaría al equipo de sus amores para acabar con las especulaciones. Hoy se revelará quienes brillarán en esta décima temporada que promete ser de infarto.